¿Cómo están? Estamos acá grabando un nuevo video. Justo ahora estaba aprendiendo Electron en Twitch y dije, ta, va pa' ahí, grabo un video en vivo y vamos a ver qué surge. Bueno, básicamente dije, vamos a aprender Electron para crear un generador de sitios estáticos en Electro y un sistema de blogueado tipo CMS y ese tipo de cosas. Y además hacer muchas más aplicaciones a futuro de escritorio que puede estar interesante. Bueno, cuando entramos a la página de Electro, a la documentación, lo primero que tenemos es la introducción, ¿sí? Básicamente acá nos dice, welcome a la documentación de Electron, es la primera vez desarrollando una aplicación de Electro, no sé qué, no sé cuánto. Y acá entramos a ver un poquito qué es Electron, básicamente nos dice que Electron es un framework para construir aplicaciones de escritorio usando JavaScript, HTML y CSS, que está embebido con Chrome y Node.js. Y está todo un tema de que tiene esas cosas en los binarios y que nos permite crear aplicaciones con JavaScript, que sigue usando todas las cosas de JavaScript que ya tenemos, multiplataformas para Windows, Mac OS, Linux, etc. Bueno, prerequisitos. Acá nos cuenta un poco los prerequisitos, básicamente son Node.js. Con lo que aprendimos hasta ahora en el canal de Node.js, seguro ya tienen las básicas y les va a servir. Hay muchísimas otras cosas que las pueden ir leyendo ustedes. Vamos a ir directamente a donde dice Quit Start, Inicio Rápido y vamos a empezar. Básicamente nos dice que la guía es similar al proceso de creación que está en este repositorio de Git, que la pueden seguir desde acá. En nuestro caso la vamos a seguir acá. Bien, prerequisitos. Tener instalado Node.js. A ver, claramente nosotros tenemos instalado Node, pues ya vienen los videos del canal donde lo hacemos. Si tiramos Node-B, acá tenemos B, 14.17.4, etc. Voy a bajar un poco la música para que después no se me quejen de que voy muy rápido con la música. Y después tenemos NPM, que es básicamente la versión de NPM. A veces tengo un problema para copiar en Windows cuando se habrán dado cuenta. NPM-B, básicamente tenemos NPM, tenemos Node. Excelente. Siguiente paso. Control L, perdón, CLS para borrar la terminal. Bien, crea tu aplicación. Escalfold del proyecto. Bien, vamos a empezar. Lo que hace acá es básicamente hacer un mkdir, MyElectronApp, que esto lo que hace es crear una carpeta. Ok, lo que va a hacer es crear una carpeta. Yo lo voy a hacer a mano. Bueno, createElectronCMSBlog. Por decirle una cosa a cualquiera, ¿no? Perfecto. Y acá lo que hace es entrar a esa carpeta que acaba de crear. Entonces vamos a hacerlo a mano. CD, createElectronCMSBlog. Excelente. Básicamente lo que nos dice es un poquito de que tenemos NPM-Init. Sí, NPM-Init. Recuerden que lo que hacía era crear una aplicación Node. El menos sí es para crearla con los valores por defecto, como hicimos ahí. Cualquier cosa después la cambiamos. Excelente. Ya tengo mi aplicación Node, la cual básicamente tiene un package.json asociado. Sí, ¿se acuerdan que habíamos visto también la definición de paquete? Que era básicamente un directorio o archivo con un package.json asociado. La voy a abrir con mi Visual Studio Code. Perfecto. La acabo de abrir con mi Visual Studio Code. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, acá nos dice que el punto de entrada de la aplicación va a ser un MyJS. Como habíamos visto, el package.json tiene un campo que es el MyJS, que es el punto de entrada de la aplicación. Básicamente, si vos exportás esto como paquete y lo importás de otro lado, lo que va a retornar la importación es lo que está exportando MyJS. En este caso, si no entendés mucho, te recomiendo que veas el video anterior donde lo explicamos de forma más clara. Bien, perfecto. Autor y description, por ahora no. No le voy a dar mucha bola. Y vamos a hacer lo importante. Electron. Instalar el paquete de Electron como dependencia de desarrollo. Como bien vimos en el video de Slim, lo que era una dependencia de desarrollo son las dependencias que únicamente vamos a usar mientras estamos desarrollando nuestra aplicación. Mientras estamos en un entorno de desarrollo, mientras estamos escribiendo código, por ejemplo. Entonces acá nos dice, en el PM install, save that. Básicamente, va a instalar este paquete como dependencia de desarrollo. En este caso, Electron. Bien, excelente. Agarramos y pimba, lo tiramos. Si mi Windows copiara bien, tengo un tremendo problema ahí. Ahí lo copió. Y ahí está tirando el NPM install. Perfecto. Nos está instalando un paquete llamado Electron. Obviamente, como es un paquete y lo estamos instalando con NPM, él va a tener su correspondiente paquete subida a NPM. Lógicamente, como habíamos visto todo el proceso en los videos correspondientes. Se dan cuenta que básicamente aprender estas cosas nuevas de JavaScript es simplemente usar lo que ya sabemos de antes. Por eso es importante tener las bases y haber visto esos videos de 50 minutos que a todo el mundo les aburrió. Porque es importante la base. Bien, acá tenemos la documentación que ya aprendimos a leerlas en otro video. No es nada de otro mundo, la verdad. Vamos a seguir con esta guía. Bien, nos acaba de instalar Electron. Perfecto. Nos acaba de agregar al NoModule una banda de dependencias. Pero acá está como dependencia de desarrollo. Pero, ¿qué nos aporta esto? Vamos a seguir viendo. Bueno, básicamente nos dice que lo que tenemos que hacer es agregar a los scripts, ¿sí? Al campo de script. Algo para el comando Start. Como habíamos visto en los videos pasados, básicamente vos tenés acá la categoría de script. Que son comandos que vos vas a poder tirar. Por ejemplo, NPM Start. Ahora lo que va a hacer es ejecutar. ¿Sí? Cuando tirás NPM espacio Run Start o NPM Start porque hay un alias. Va a ejecutar Electron punto. Ahora vamos a ver. Obviamente esto debería fallar. Ahora te voy a mostrar por qué. NPM Start. Básicamente NPM Start viene en los scripts. Y se fija acá en estar un Electron punto. ¿Por qué va a fallar esto? Ah, no, no falló. No falló, pero tampoco inició mucho. ¿Por qué yo te digo que no va a ser mucho? Porque bueno, nosotros le dijimos acá que el punto de entrada iba a ser un Mine.js. Que no la tenemos casi creada con NoModule. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar y crear acá un Mine.js. Perfecto. Ya tenemos el punto de entrada de la aplicación. Bien. Recién llegué. Estamos en vivo. Estamos grabando este video en vivo. Brian Micon dice, recién llegué, quería dormir y me saltó la notificación de Twitch. Bueno, loquito, acabaste de salir en un video en vivo. Te lo cuento. Bien. Básicamente tenemos This Start. Que lo que va a hacer es iniciar nuestras cosas. Pero no tenemos nada creado, ¿no? Entonces vamos a empezar con eso. Bien. El punto de entrada de la aplicación. Electron es un Mine.js. Perfecto. Todo esto ya lo hicimos recién. Así que lo vamos a ignorar. Básicamente nos está diciendo toda esta cosa larga. Ahora, create un archivo Mine.js. ¿Por qué? Porque obviamente acá le dijiste que tu Mine iba a ser Mine.js. ¡Spectacular! Bueno, crear una página web. Acá se viene lo interesante, los resultados visibles. Básicamente dice que para este tutorial te crees un archivo llamado index.js e index.html, perdón, en la raíz de tu aplicación. Entonces te creas un index.html en la raíz de tu aplicación. Y que pegues este código. Pero básicamente este código que tenemos acá es un código HTML cualquiera, ¿sí? ¿Qué va a suceder ahora? Bueno, lo que va a suceder es que nosotros vamos a tirar npm start y no va a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Por qué no hace absolutamente nada si tenemos un index.html con contenido? Porque lo que va a suceder es que va a tirar npm start, va a venir acá, ejecuta este archivo y no hay nada. Lo que tenemos que hacer a este archivo es, mirá, cuando tiren npm start, vos vas a agarrar y vas a mostrar el contenido de index.html. Ok, ¿cómo hacemos eso? Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer un const app y browser windows. Esto lo aprendimos hace 5 minutos en Twitch. Básicamente app es el módulo que se va a encargar de gestionar el ciclo de vida de nuestra aplicación. Viene el app module de Angular, es equivalente. Es una locura porque los conceptos de JavaScript están todos relacionados y la gente muchas veces dice Paz, Damián, ¿cómo aprendes algo tan rápido? En realidad no es que lo aprendo tan rápido, sino que ya tenía conceptos parecidos. Por ejemplo, el app module de Angular y lo relaciono con esto porque es más o menos la misma lógica. ¿Entienden? No es que aprendo todos de cero, no. Simplemente los conceptos pasados que ya aprendimos son los mismos que acá. Por ejemplo, si ustedes ven Recuar Electro, saben que es un paquete. Y saben todo cómo funciona este paquete porque ya nos enseñamos. Ok, app es el que se va a encargar del ciclo de vida de nuestra aplicación. Y browser Windows. ¿A qué les suena ventana del navegador o ventana del explorador? Bueno, este va a ser todo, este va a ser el módulo que se va a encargar de gestionar las ventanas del navegador. ¿Sí? Simplemente eso. Un módulo que se va a encargar de gestionar toda la lógica y ciclo de vida de las ventanas del navegador. Bastante sencillo. Bien, acá básicamente nos dice que agreguemos un Create Windows, que básicamente lo que va a hacer es crear una nueva ventana. Porque, ok, inicia nuestra aplicación Electro. Ponerle el usuario hace clic en un ícono. ¿Qué sucede ahí? Bueno, lo que va a suceder es que acá lo que va a hacer el programa es decir, ok, hizo clic en el ícono. Vamos a mostrar una ventana para que el usuario pueda interactuar con ella. Como cuando vos venís y abrís una aplicación cualquiera. Por ejemplo, no quiero abrir nada, pero vos venís y abrís Sony Vegas o Postman. Abrís Postman, por ejemplo. Y te va a mostrar una ventana de Postman. ¿Sí? Porque básicamente Postman está programado de tal manera que cuando vos hagas clic en él, te muestra esta ventana. Entonces lo que va a hacer primero es abrir una ventana. Y acá se le decimos. ¿Sí? Es simplemente esto. Entonces vamos a repasar un poco. Packas.json. Npm start. Viene y cuando ejecutas Npm start, él dice electron punto. Electron punto básicamente lo que hace es algo relacionado con este módulo. Capaz que lo ejecuta. Suponete que lo ejecuta. Ok. Ejecuta MyJS. Bien. El usuario tiró Npm start. Ejecuta MyJS. ¿Qué hace MyJS? Bueno, básicamente lo que hace es requerir importar el módulo app, que es el que se encarga del ciclo de vida de la aplicación. Y browser windows, que es el que se encarga de manejar las ventanas. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, esto lo que hace es crear una función llamada createWindows. Ok. Cuando el usuario llame a la función createWindows que la que declaramos acá, ¿qué va a suceder? Bueno, va a agarrar y va a llamar a NewBrowserWindows, que es el módulo que acabamos de importar, con altura 600 y ancho 800. ¿A qué le suena esto? Bueno, básicamente lo que está haciendo es crear una nueva ventana. Ok. Crea una nueva ventana. Pimba. Esto lo que hace es crear una nueva ventana. Tipo ventana del navegador, por ejemplo. Esto es una ventana de Visual Studio Code que tiene este tamaño. Bien. Esto hace lo mismo. Crea una nueva ventana en tu computadora. De esta altura y de este ancho. ¿Y por qué guarda una referencia a esa ventana? Porque nosotros después vamos a querer interactuar con esa ventana. Por ejemplo, decir, quiero que en esta ventana me pongas mi HTML. Quiero que en esta ventana me pongas otra cosa. Ok. Entonces lo que hacemos es guardarla acá. ¿Sí? En una variable. Tenemos una referencia a la ventana para después interactuar con ella. Es lo mismo que estamos haciendo siempre. Por ejemplo, cuando seleccionamos cosas del Doom para poder interactuar con él. Y les guardamos una variable, una referencia a eso. Cuando tenemos un setInterval y guardamos el número de identificador para después hacer cosas. Simplemente es. Creo una ventana y guardo una referencia para después poder hacer cosas con ellas. ¿Y qué hace esto después? Bueno. Agarra la referencia a la ventana creada anteriormente. Y le carga el index HTML. ¿Cuál es el contenido del index HTML? Esto. Entonces básicamente lo que va a hacer esto. Esta función es crear una ventana nueva. Y le va a poner el contenido que tengo en mi index HTML. JavaScript común y corriente. Con unas cuatro, unas diez líneas logramos crear una aplicación. ¿Cuál es el siguiente paso? Y ejecutar esta ventana. Este Create Window. ¿Cuándo voy a crear la ventana? La ventana y cuando básicamente vos hagas clic en el icono y cargues Electron. Vos esta aplicación después la vas a llevar a un icono supongo. La vas a compilar. Vas a crear un ejecutable. Pimba. Y cuando el usuario haga clic en ese icono, en ese ejecutable. Vas a disparar una ventana que se la va a mostrar. Sencillo. Acá básicamente lo que nos estás diciendo es que uses esta función. ¿Por qué pasa? Electron se tiene que cargar. Vos haces clic en un programa. Por ejemplo en Postman como vimos anteriormente. Y esto lo que va a hacer es empezar a cargar. Empieza a cargar, empieza a cargar, empieza a cargar y termina de cargar. Cuando termina de cargar, queda pronto. Entonces acá lo que estamos diciendo es, ok, mirá. Dada la app, que recuerden que este app es un módulo que va a gestionar el ciclo de vida de nuestra aplicación. Le decimos, mirá, vos esperá hasta estar pronta. Dada una aplicación, esperá hasta estar pronta. ¿Qué significa estar pronta en este sentido? Como lo estoy diciendo, que va a esperar a que Electron haya cargado. Como te fijas, si lees acá, básicamente lo que va a decir es que Electron va a empezar a inicializar. Y cuando inicializa, cuando termine de inicializar, estamos ok. Ya cargaron todas las cosas relacionadas con Electron. ¿Qué cosas? No lo tengo del todo en claro, pero Electron hace cosas internas que yo todavía no conozco. Porque soy un novito en esto. Y básicamente acá quedás esperando que cargue. Bien, es básicamente lo mismo de siempre. Esto lo que hace es devolver una promesa. Si te fijas acá hace una promesa. Y vos lo que haces es escuchar esa promesa. Cuando la aplicación cargue exitosamente, la promesa se resuelve y vos entrás al DEN. ¿Qué va a hacer el DEN? Bueno, básicamente lo que va a hacer es crear una ventana de Windows. Y eso debería estar funcionando. NPM Start. Y ahí debería inicializar todo. ¡Voilá! Acabamos de crear nuestra primera ventana con un Hello World. Bueno, esto es simplemente HTML, CSS, JavaScript, lo de siempre. Puedes cambiarle. Hola, YouTube. ¿Sí? Igual a NPM Start y nos crea una ventana de Hola, YouTube. A ver. Esto que estamos haciendo acá. Si yo no les decía que era Electron, ustedes nos hacían la cabeza. ¿Por qué? Porque son cosas lógicas que todos entendemos. Se crea una ventana en pantalla. Primero creamos una ventana en pantalla. Y después le ponemos contenido a esa ventana. ¿De dónde sacamos el contenido? De un index.tml. Vamos de nuevo. Módulos. Hay un... Es más, vamos a buscarlos uno por uno. ¿Sí? Módulos Damián Cire. ¿Sí? Módulos. Módulos en JavaScript 2021. Esta línea de acá la entendemos con este video. Funciones. Ya los expliqué. Objetos. También los expliqué en el canal. Cargar un archivo HTML. No lo he explicado, pero es lógico. Tenés un archivo HTML, cargás un contenido y lo pones en una ventana. Sencillo. Se hace con esta función. No es tan difícil. Bueno, ¿qué hace esto? Básicamente lo que dice es, esperá a que cargue completamente. Esto lo que hace es devolver una promesa. ¿Sí? Y vos esa promesa esperás a que se resuelva. Cuando se resuelva, vos lo que haces es crear una ventana de navegador. Y básicamente es eso. Cuando Electron termina de cargar, crea la ventana. Y acá la tenemos. Espectacular. Y aparte queda todo lindo. Porque tocas F12 y se abre en pantalla completa. Y acá empiezas a tirar códigos JavaScript, HTML y todo lo otro. Nada. Después acá básicamente hay algunos otros detalles. Que los puedo explicar más adelante. Pero básicamente hasta ahora les quería mostrar eso. Después vemos cómo avanzamos. Gracias a todos por ver este video. Nos vemos.